Bienvenidos a Noticeñales Mi seña es esta y soy Carlos Norbey Martín Si, nos contaron de toda la historia de este grupo indígena, sus costumbres especiales, sus sufrimientos, su cacería personas internacionales vinieron Si, José que es sordo ha explicado todo en lengua de señas, si, y ha sido muy claro Él en lengua de señas nos ha narrado y está con un intérprete para que los oyentes puedan hacer preguntas y comunicarse y que todo se entienda claro Hola, un gusto, mi seña es esta, soy Juan Camilo Flores Bien, nos encontramos acá con un grupo de trabajadores de la biblioteca Virgilio Barco que están inscritos al curso nivel 2 de lengua de señas y los hemos invitado a la exposición guiada por José en el Museo Mamú para que los estudiantes aprovechen y practiquen la lengua de señas en la celebración del Día Internacional de la Lengua de Señas Realcemos los derechos de las lenguas de señas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!